Yo no me quiero separar, yo no me quiero separar, por favor escúchalo al final, no te enojes con Brenda Por favor ella solo me está haciendo el favor, por favor no te enojes con ella, yo no me quiero separar Hablemoslo bien, te extraño mucho, te amo mi amor, perdóname Yo no me quiero separar, yo no me quiero separar, por favor escúchalo al final, no te enojes con Brenda Por favor ella solo me está haciendo el favor, por favor no te enojes con ella, yo no me quiero separar Hablemoslo bien, te extraño mucho, te amo mi amor, perdóname Yo no me quiero separar, yo no me quiero separar, por favor escúchalo al final, no te enojes con Brenda Por favor ella solo me está haciendo el favor, por favor no te enojes con ella, yo no me quiero separar Hablemoslo bien, te extraño mucho, te amo mi amor, perdóname Amén.